Yo no quiero nada, no hay mil millones, lo único que quiero es que canten canciones, que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo quiero tristeza, yo no quiero nada. Yo no quiero nada, no hay mil millones, lo único que quiero es que canten canciones, que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero nada, no hay mil millones, lo único que quiero es que canciones, que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero nada, no hay mil millones, lo único que quiero es que canciones, que sea una gran fiesta. Yo no quiero nada, no hay mil millones, lo único que quiero es que canciones, que sea una gran fiesta. Yo no quiero nada, no hay mil millones, lo único que quiero es que canciones, que sea una gran fiesta. Yo no quiero nada, no hay mil millones, lo único que quiero es que canciones, que sea una gran fiesta.